La equinoterapia como ayuda complementaria para los niños de la Escuela Especial de Masepúlveda será una realidad a partir del próximo año, tras la puesta en marcha de un proceso que demoró varios meses para asegurar su correcta implementación. Bueno, esto comenzó en enero de este año y fuimos lo primero a capacitar a la gente. Se capacitó dos personas municipales, un psicólogo, un asistente social y ir a formar un equipo multidisciplinario para poder darle forma a este proyecto. Así que ahora que ya tenemos la gente capacitada y esto va a funcionar en la Escuela Especial es un proyecto que promete y rehabilitar a los niños que tienen autismo, parálisis cerebral. Primer acercamiento de los niños a los caballos que se realizó en la parcela del exfuncionario de Carabineros, Homero Pereira, quien ya desde hace algún tiempo apoya especialmente a niños con alguna dificultad, facilitando a sus animales. Como establecimiento educacional es muy importante todos los apoyos adicionales que vayan en beneficio de nuestros estudiantes. El fortalecer la actual terapia de rehabilitación que imparten los profesionales quinesiólogos, adicional a lo que se va a hacer con el tema de terapia a través de la equinoterapia, digamos, para nosotros es muy valorable, digamos, sobre todo si se va a implementar, digamos, esta estrategia en el mismo establecimiento educacional. Porque aparte de que reciban la terapia de rehabilitación, los alumnos van a estar en su contexto natural, en el cual se desenvuelven a diario que es nuestro establecimiento educacional. Y esto que se viene haciendo más común en San Javier resulta una especie de redescubrimiento de las bondades de los animales para la terapia de diferentes afecciones de niños, pero también de adultos. Bueno, uno de repente como que tiende a asociar que solamente el tema de rehabilitación quinésica, pero tiene como varios beneficios, también en el tema emocional, en el tema de la conducta, entonces es un tema bastante transversal, digamos, los beneficios que tiene el que los alumnos sean beneficiarios de la terapia a través del uso con los caballos. Terapia que con este acercamiento inicial de los niños con los caballos permite adelantar que generará cambios significativos en sus tratamientos y que además se realizarán en la misma escuela. Dando inicio hoy ya a este proyecto y ya con una fecha concreta que sería marzo del próximo año allá en la escuela especial para todos nuestros niños. Quiero destacar hoy día también el apoyo del particular, en este caso de Don Homero, también por facilitarlo en los caballos, en donde operaremos constantemente allá en la escuela para nuestros niños. Esta iniciativa hoy día ya se hace ya realidad. Hemos sido muy responsables en esto para darle una continuidad con personal capacitado y todos los profesionales para poder brindar, digamos, esta rehabilitación para nuestros niños. Iniciativa que se materializa a partir del próximo año y que abre nuevas posibilidades, no solo para los niños sino que para los terapeutas, al poder contar con este tipo de ayuda que lleva por nombre Equinoterapia.